¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se empiece un accidente día, tarde o noche, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer un desempaquetado de un producto que me llegó de China. Vamos a ver qué es, para qué sirve. Ya saben que en la descripción del video les dejo el link de compra. Como verán, bien enseñado. Aquí mis datos personales, por eso siempre lo muestro de este lado. Vamos a ver qué es, para qué sirve y espero que les guste. Vienen en bolsas sencillas. A veces eso es un poco preocupante, ya que no queremos que se nos dañen las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es y para qué sirve. Bueno, como verán. Así llega el paquete. Nada más viene un número de serie en la bolsa. Vienen aquí el tornillo, un tornillo pequeño, un tornillo largo y una rondana. Bueno, como verán, este es un golpeador para las guitarras tipo Les Paul. Y bueno, vamos a ver si le queda a la guitarra para colocarla, ya que la guitarra que ya vieron aquí en mi video, que es una Epiphone Les Paul Studio LT. No trae protector o golpeador, entonces por eso le conseguí uno y vamos a ver si le queda a la guitarra. Bueno, en este caso ya fui a medir este, a medirla a la guitarra. Y si está de buen tamaño y todo, simplemente nada más hay que rebajarle en esta parte un milímetro, ya que no embona. Nada más por esto, o sea, de aquí a acá se embona la pastilla y de acá también, o sea, la medida es casi perfecta. Simplemente hay que rebajarle aquí un milímetro para que encaje ahora sí perfectamente. Y bueno, este es un producto de China, no está tan caro, tiene con todo el aditamento que sería esta parte y sus tornillos. Y bueno, considero que es una compra económica, ya que, como sabrán, luego lo revenden aquí en México más caro. Te lo quieren revender en 300, 400 pesos solamente esta pieza y bueno, se me hace injusto, ¿no?, el precio. Entonces, este, les dejo el link de compra. Este es un golpeador para guitarra tipo Lespawn, doble handboker y este, y trae los aditamentos y combina el color con la guitarra, ya que la guitarra, como vieron en mi video, es negra. Entonces combina perfecto con el puente que es de este color metálico, plateado, perdón, y este, y combina muy bien. Entonces sería todo por el video, espero que les haya gustado, suscríbanse, compartan, y nos vemos en otro video. Cuídense mucho, bye. Se encuentren bien, me llegó otro paquete de China, vamos a hacer el unboxing, ya saben que en la descripción del video les dejo el link de compra, por si se animan a comprarlo. Y bueno, son cosas económicas, ya que aquí en México las revenden muy feo, y bueno, creo que nos conviene mejor pedirlas, aunque a veces, bueno, por la urgencia, es mejor conseguirla aquí en el mismo país, ¿no? Entonces vamos a ver que ya ahí viene todo sellado, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué es. La primera nada más en la bolsita. Y como verán, es un encordador o cortador de cuerdas de guitarra. Aquí nada más viene un código, como verán. Y bueno, este es un pequeño cortador de cuerdas. Con un encordador integrado, para poder aflojar las cuerdas más rápido. Y este creo que es este, para sacar los pines de las guitarras acústicas. Se ve de buen material, he visto en otros comentarios que luego se rompe esta parte, pero bueno, no se ve resistente, viene hasta aquí como reforzado, si se dan cuenta. Y se me hacen de buena calidad. Y con este van a poder cortar sus cuerdas. Se ve de buen material, un poco pequeño, pero bueno, nada más es para cortar las cuerdas de la guitarra. Y creo que cumple con su función. Aquí viene el encordador. Gira. Se lo debe de ser. Y este para sacar los pines de las guitarras acústicas. Bueno, es de color negro, había de color naranja, creo. También me salió muy económico. Ya saben que en otras tiendas te lo quieran revender muy feo aquí en México. Y bueno, yo no me urge ni nada, por eso las pedí desde China. Entonces, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, compartan el video, den like. Comenten, respondo sus preguntas. Y nos vemos en otro siguiente video. Cuídense mucho. En la descripción del video les dejo el link de compra. Por si no le van a comprarlo. Espero que se cuiden. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.